Hemos finalizado la reunión del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista con un temario que habíamos preparado, que el primer punto fue la convocatoria a elecciones internas para el 31 de marzo del año próximo y también invitando a otras jurisdicciones también a unificar, integrar con esa fecha. El segundo punto fue la intervención del Partido Justicialista de Santiago del Estero y la prórroga del mandato. El tercer punto hizo referencia a todo lo que es la actividad del espacio que en su momento había impulsado el expresidente Néstor Kirchner, Gestar, que lo lleva adelante el gobernador Gioja. Y expuso sobre las distintas actividades de esta organización que fundamentalmente lleva adelante acciones de capacitación para formar nuevos dirigentes que sigan llenando de contenido y de ideas de cara al futuro de este proyecto. Y luego se hizo referencia a través de un documento que se va a dar a conocer a todos ustedes, cuál es el espíritu de este Consejo en cuanto a las políticas, los logros, las conquistas que está llevando adelante nuestra Presidenta de la Nación, se han enumerado los avances y el compromiso unánime en cuanto al respaldo, el acompañamiento de todas estas decisiones en lo económico, en lo social, en lo político, que impactan de manera positiva. Bueno, los territorios que gobernamos o todos los debates que se están llevando adelante en los distintos ámbitos legislativos o los intendentes que nos acompañan, todos coincidiendo en a partir de este rumbo del país y de este proyecto que comenzó el entonces Presidente Néstor Kirchner, a quien tuve el honor de acompañar como su vice en su momento y que hoy podemos repasar y compartir como honra a las banderas históricas del justicialismo, esa justicia social, esa soberanía política, esa independencia económica. Y luego, para cumplir la formalidad, se trataron renuncias que habían sido presentadas, como también la tristeza por la desaparición física, el fallecimiento de compañeros que integraban este Consejo. Si bien hay distintas responsabilidades formales dentro del partido, pero todos reconocemos que la conductora, la jefatura del partido, es la que lleva adelante nuestra Presidenta de la Nación. Y además, en ese documento, se formalizó la creación de una comisión de acción política integrada por compañeros y compañeras, que ustedes van a conocer la lista, para darle más dinamismo, más organización al alineamiento estratégico que plantea nuestra Presidenta y acciones a llevar adelante en los distintos distritos.